Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual, gracias por acompañarme en un nuevo video. Comenzamos el mes de mayo y siempre que iniciamos está la posibilidad de algo diferente. Este mes estaré platicando sobre una dupla que a mí me fascina. Este mes de mayo estará dedicado a la obra de Muñoz y Sampayo, con Sudor Sudaca, Gardel, Billy Holiday. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y bueno, para comenzar siempre hay que hablar de los autores. Ya previamente había realizado un episodio en donde platicaba de Muñoz y Sampayo y de su obra más significativa, Alex Singer. Los invito a que se den una vuelta en aquel video ya que estaré profundizando sobre su historia y cómo llegaron a concretar esta gran historieta que ha sido referente ya mundial en cuanto a historieta se refiere. Pero bueno, vale la pena recordar y a grosso modo decir que Carlos Sampayo nace en Argentina en 1943, 17 de septiembre del 43. Él es escritor, es especialista en jazz, ha escrito artículos sobre jazz y de muchas cosas. Al principio de su carrera estuvo en publicidad y hacía guiones para comerciales, para algunas películas. Bueno, todo lo que tiene que ver con guionismo, él lo hacía. Es hasta que conoce a Muñoz que se dedica a hacer más cómics. Ya previamente había hecho algo con el maestro Solano López, hicieron Evaristo, pero realmente fue, entre comillas, un trabajo más. Donde él se introduce a lo que es la historieta es en Alex Singer, es su propia obra y bueno, ahí echa toda la carne al asador. De lado de José Muñoz, José Antonio Muñoz, mejor conocido como José Muñoz, nace el 10 de julio de 1942 en Buenos Aires, Argentina. Su historia es muy padre porque él no tuvo dificultades. Él cuando dijo quiero ser dibujante tuvo el apoyo de su familia, de su padre y desde muy temprana edad fue metiéndose a lo que es el dibujo. Un tiempo estuvo estudiando dibujo artístico, pero su maestro lo quería llevar hacia un lugar que él no quería y logró zafarse de eso. Y de esa manera entra a la escuela panamericana que es el semillero de grandes artistas. Nada más y nada menos tenían de maestro, entre muchos otros grosos, al gran Hugo Pratt y al gran célebre Brescia, Alberto Brescia, el maestro del viejo Brescia. Bueno, ahí él entra y empieza a aprender lo que es el dibujo de historieta, a encontrar su propio discurso y es un poco más tarde cuando el propio Hugo Pratt lo convoca para participar en una historieta. Previamente ya había entrado a trabajar al taller del gran Solano López, así que Muñoz y Sampaio tuvieron también un origen con el maestro Solano López, aunque de manera separada. Pero, como decía, Hugo Pratt lo señala para que sea el titular de un cómic que se llama Precinto 56. Pasado el tiempo, la situación argentina también estaba para mal y por su lado cada uno sale del país. Sampaio se instala en España y Muñoz empieza a viajar por algunos lugares. Llega primero a Italia tratando de buscar suerte, de poderse colocar como dibujante, pero no lo logra. Un tanto decepcionado viaja a Inglaterra y ahí como tenía el contacto de haber trabajado con el maestro Solano, entra directamente a la editorial y se está un año ahí en Inglaterra. Empieza ya a pasar el tiempo, empieza a vencer su permiso de estar ahí y ya no quería renovarlo porque decía que era muy pesado. En este Inter, Oscar Zarate, un amigo en común de los dos, es la pieza que juega importante para unirlos. Le comenta a Muñoz que Sampaio también está tratando de generar algo que tiene una inquietud, pero no logra concretar. Y así es como convence a Muñoz de irse a España y en una casita que le prestaron a Sampaio para pasar el verano, se conocen, platican y se hace la química. Se hace la química y logran comenzar a preparar lo que sería Alaxiner. Estamos hablando ya de 1974-75. Así nace la historia, así nace esta unión de dos argentinos que si bien se habían conocido de vista en su tierra, es en el extranjero donde crean el vínculo para poder ser una de las duplas más importantes del cómic internacional. Bueno, pasado el tiempo, Alaxiner se hace un boom, genera muchos dividendos positivos y permite que ellos puedan realizar nuevas historias. Alaxiner nace entre el 74-75 y hasta el 2006 se concluye toda la historia, toda la saga. En ese inter van naciendo nuevas historias y algo interesante de Alaxiner es que conforme va pasando su propia historia, de un personaje se convierta a persona. Es decir, comienza a tener muchísimo más relevancia, muchísimo más importancia las cosas humanas, las cosas psicológicas que le pasan, que la acción en la que él se encuentra. Los invito realmente a que se vayan a ese video porque ahí profundizo más. Y también empiezan a salir otras historias del mismo Alaxiner, sale El Bar de Joe y Sophie en otros libros donde un poco Alaxiner se hace al lado y permite que ellos brillen. Entonces empezamos a ver a Muñoz y Sampaio que empiezan a tener un lenguaje propio de la historieta, entender la historieta como un medio en donde ellos pueden volcar muchas cosas más allá de simples tramas, principio, nudo y fin. Así es como llegamos a Sudor Sudaca. Sudor Sudaca, que es el cómic primero con el que vamos a platicar, nace a principios de los ochentas y se edita en Italia, en Europa. Es hasta 1984 que se edita por primera vez en Argentina. En el número uno de la revista Fierro, esta mítica revista que también es un parteaguas en la historieta argentina y que pues lamentablemente no pudo romper sus fronteras como tal vez un víbora o la propia heavy metal o metal burlán. Pero es parte de todo este boom de estas historietas que ya también estaban muy catapultadas. Y bueno, en los ochentas bajo la tutela de Sasturain como editor se logra esta revista. Después sale el suplemento Óxido, donde se presentan historias de nuevos valores, nuevos artistas. Mientras que Fierro se dedicaba a poner historias de consagrados europeos, digamos nuevos, mezclado con lo que se estaba generando actualmente y consagrados argentinos. Pero bueno, ahí en esa mítica Fierro número uno, año uno, septiembre del 84, es donde por primera vez se presenta Sudor Sudaca de Muñoz y Zampallo. Y además se les hace una entrevista bien interesante, en donde nos cuentan toda su historia y cómo llegan a Sudor Sudaca. Sudor Sudaca es un compendio de varias historias en donde nos hablan de, digamos, la psique argentina. Es la manera en la que Muñoz y Zampallo presentan la problemática argentina a un mundo europeo. Al ser ellos dos exiliados, al estar viendo cómo pasan las situaciones desde lejos, la forma en la que perciben su Argentina hace que nazca este libro. Si bien no se clava mucho en temas políticos, sí habla más de cómo percibe la gente esa información bélica, triste y conflictiva. Y no se centra nada más en el conflicto político, sino en general en la idiosincrasia latinoamericana argentina. Como decías, se presenta en 1984 en Fierro y en 1984 también se estaba moviendo en Argentina Pérramus. Entonces son dos historias, y yo confío ir encontrando más, en donde se empieza a ver cómo la historieta le pone cara, le empieza a plantar cara otra vez a un régimen en donde no se pueden hablar cosas. Y por eso a mí me gusta muchísimo la historieta argentina, porque juega un papel importante de un sector de personas que encontraban en la historieta una válvula para poder contar algo. Y eso hace que tenga un nivel, pues si quieres, artístico. Artístico en el sentido de poder explorar, de poder volcar una emoción, de poder dar más allá que solo una aventura. Que sea una aventura es genial, es divertido, está muy bien, pero cuando encuentras estas cositas más, que no nada más están permeando en la situación geográfica donde ocurre, en este caso Argentina, sino que rompe. Pérramus es un tratado latinoamericano de cuestionar nuestra idiosincrasia latinoamericana. Y eso se centra más en lo local. Yo creo que la nostalgia de un Muñoz y Zampallo hacia su propia patria hace que recuerden, hablen, critiquen, analicen y valoren y abracen de manera poética su propia idiosincrasia argentina. Y bueno, como decía, en Alak Sinner tiene Muñoz un inicio de trabajo, de trazo, y conforme pasan las historias va cambiando, modificando, haciéndose más expresionista. Como les decía, tiene una herencia del Gran Brecha, en donde el uso de las sombras, el tratado de la luz es importante. También Muñoz toma mucho la luminosidad de Hugo Pratt, entonces hace una mezcla, ¿no? Entre, por ejemplo, esta viñeta parece que está todo oscuro y la siguiente ya se ve más luz. Y le da una atmósfera, ¿no? Pero ocupa este recurso para poder, este, pues darnos esa atmósfera, ¿no? Aquí hay varias historias. Voy aquí a leer rápido a ver si encuentro la lista de capítulos. Ok, dice, history, dos o tres mil cosas que los otros saben de mí, viril convocatoria, solos para siempre, sudor sudaca, otoño y primavera. Seis historias que realmente, pues te dejan boqueabierto en el sentido de que la manera en la que nos cuentan la historia y la manera en la que Muñoz, de manera gráfica, nos la presenta, cada una es diferente, cada una trae su propio, pues, ¿qué se puede decir? Poesía, algunos duran varias páginas, algunas son menos. Por ejemplo, aquí está, sudor sudaca, precisamente, nos habla sobre el fallecimiento de Julio Cortázar. Y es cierto también que ocupan muchas cosas relativas a su país, ¿no? Personajes, por ejemplo, este, ¿cómo se llaman? Bueno, aquí tienen Poncho Negro. Poncho Negro, yo entiendo que era una, pues, como radionovela, que en algún tiempo se emitía en Argentina. Y así empieza esto, ¿no? Con un niño que va corriendo después de pelearse a escuchar la radio. Y aquí le juegan mucho a ese tipo de cosas. Para identificar totalmente al argentino. También para ellos era interesante, como ya lo había comentado, poder presentar un poco de lo que ocurre en su país a los europeos. Si bien los primeros que veían las historias eran los europeos, a veces no lograban entender ciertas cosas, como esto de Poncho Negro. Pero, en realidad, la crítica o el punto de vista que marcaban, pues, sí es muy universal. En Sudor Sudaca, perdón, aquí en Otoño y Primavera, también vemos una historia de dos personas que se conocen a través de sus hijos exiliados. Dos personas que viven en Argentina, ha pasado el tiempo, y sus hijos, por el problema que había, tuvieron que migrar. Estos hijos fuera del país se conocen, tienen una relación y se casan. Y empiezan a mandar información a sus respectivos padres. Y esto hace que los padres, al no poder ver a sus hijos, pues, se conecten entre ellos. Entre ellos platiquen y entre ellos comienzan a ver la relación de sus hijos desde afuera. Y, bueno, ya ahí pasan otras cosas, que también le da un giro de tuerca muy padre. Y, pues, yo creo que al cerrar este cómico, este compendio, con esta historia, te deja un gran grato sabor de boca. Y, bueno, pues, te hace, no sé, sentir que hay posibilidades, que hay algo nuevo. Entonces, este, pues, muy padre. Hay otro aquí que se llama Siempre Solos. Solos para siempre, perdón. Aquí están en alguna playa o en algún lugar de Europa. Stignes, antes Zuburg. Es una playa que está ahí a las cercanías de Barcelona. Y nos presenta cómo hay un grupo de argentinos que están entre todas las personas. Este, pues, ahí. Y vemos que están estos dos personajes, esta pareja. Y uno de ellos, por tratar de conquistar a la chava, empieza a hablar y a decir cosas. Y otro paso y lo escucha. Entonces, ese algo que, mientras uno está tratando de impresionar a la chica, esa otra persona lo escucha, se le queda en la cabeza y lo platica con otro. Y es dos historias que se van separando. Por un lado, el otro logra su cometido. Termina teniendo a la dama y pasando una tarde sudorosa. Pero, por otro lado, todo lo que ocurre, están hablando de que él se escapó de estos separos, en donde la dictadura se llevaba a las personas para torturarlas. Eso lo escucha otra persona y dice, eso es imposible porque, pues, no había manera de escapar. Y se empieza a hacer todo un teléfono descompuesto, por así decirlo. Hasta que lo empiezan a atacar, diciendo que más bien él, él, como no se puede salir, más bien él es un infiltrado. Él es un, pues, no sé cómo se puede decir, un militar que está infiltrado ahí con ellos para estarlos viendo y atacarlos. Entonces, en la comunidad argentina que está ahí, se empieza a hacer cierto repudio hacia ellos, mientras que los otros están acostados, sudando. Y hay una parte donde ya se empiezan a proyectar este grupo sobre las intenciones de este tipo y hablan sobre la dictadura. Y aquí Muñoz y Sampaio hacen un recurso que se me hace espectacular en el sentido que esta situación lamentable que existió no necesita un esfuerzo para representarlo. Es decir, no necesita ningún esfuerzo para mostrar, pues, lo malo, lo feo, lo triste que fue ese periodo. Entonces, lo que hace Muñoz y Sampaio es ponernos el texto descriptivo, tal cual el guión, jugando con algunas palabras claves, y lo que hace Muñoz es ponernos los diálogos de los personajes. En algunos casos, empatiza con alguien. Pero básicamente así es. Entonces, tú vas leyendo y lo que encuentras aquí es esta manera, este recurso de seguir dentro de la historia sin tener que dar un poco de esfuerzo para, pues, no sé, rendirle algún tipo o manera de homenaje a estos tipos nefastos. Entonces, al final, pues, ya estaría padre pudieran verlo para saber qué ocurre al final de esta historia. Y así, por ejemplo, este que es Viril Convocatoria habla de un grupo de jóvenes que están siendo alistados para entrar al ejército y a mí me gusta mucho porque hay un montón de sube y baja, ¿no? Es decir, aquí están en la fila y este que está güerito, guapo y todo empieza a jactarse de que tiene palancas, de que conoce X o Y personas y se burla aquí de un negro, ¿no? Pero cuando pasan a hacer lo que es el examen pues lo primero que hacen es empinarlos y verlos el trasero. ¿Por qué? No lo sé, pero el doctor determina que dice aquí ha habido visitas señalando que, pues, tiene el trasero descompuesto y por tanto se vuelve en la zorra de el grupo, ¿no? Entonces, ahora es al revés y todos se burlan. Y al final, aquí hay una parte también que se me hace muy padre en cómo en la radio se escucha un mensaje de los dirigentes políticos hablando y alabando lo que es la ignorancia y la sin razón en una manera pues muy contrastante, ¿no? Porque supone que siempre el discurso debe ser de progreso y aquí es al contrario. Pero con esa disciplina es con la que se levanta a la ignorancia. Y bueno, pues, entendiendo eso de forma sarcástica nos damos cuenta que todos hacen lo correcto. Todos humillan, todos se ponen la pierna y así sucede, ¿no? Pero bueno, también aquí vemos también el tipo de dibujo a comparación de la escena en los primeros números va modificándose, va cambiando y ese también juega mucho con los claroscuros, ¿no? Ese también habla sobre una historia, una historia, una familia se llama history, una familia que, pues, se le van dando las cosas, ¿no? Empieza a tener éxito, empieza a tener fortuna, le va bien el trabajo, pero en cada viñeta vemos que ocurre algo, ¿no? En cada viñeta las personas que están a su alrededor hacen un gesto mientras la pareja principal les va bien y sonríen, los de al lado están enojados, tristes, se ve la envidia y así es toda la historia, ¿no? Hasta que, bueno, pues ya concluye en algo que no les voy a contar para que puedan acercarse a ver este material. Algo también muy interesante acá es que mantiene una ciudad viva, es decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos un poco cómo nos introducen en la historia, nos dicen quiénes están, pero no vemos a las personas principales, sin embargo, vemos un montón de gente y diálogos. Es la gente que está alrededor que está hablando. Es como cuando uno está en medio de una plaza comercial o de cualquier lugar y se encuentran las conversaciones de diferentes personas. Eso lo ilustran, eso lo ponen aquí y eso hace también que tengan un recurso narrativo también más interesante. Y bueno, pues así se va todas estas historias, ¿no? Entonces, este, bueno, ya me quedé aquí yo viendo. Este cómic, sin lugar a dudas, es fantástico, es genial, ya ha sido editado muchas veces, pero esta edición es del 2015, es de Hotel de las Ideas y aunque en este momento seguramente será más caro y difícil, pueden meterse en su página y posiblemente solicitarlo o se puede hacer también el vínculo con Editorial La Cifra. No sé ahorita cómo estén las situaciones por todo lo de la pandemia, cómo sean los, la paquetería, si haya crecido o se haya puesto muy caro, pero la Editorial La Cifra también ellos tienen contacto con estas editoriales argentinas y puede ser un puente para que podamos hacernos de más historias de ellos. También, si llegamos a ir mejorando y se celebra la Feria de Guadalajara, ese también es un sitio en donde se pueda adquirir esta obra y muchas otras de grandes autores argentinos, ya que ellos tienen su estén ahí en el Salón del Cómic de Guadalajara. Pero bueno, yo hasta aquí con este primer episodio hablando de Sudor Sudaca de Muñoz y Sampallo. Como decía, en los próximos programas estaré hablando de Gardel, Billy Holiday y, bueno, confío, sea de su agrado, conozcan a Muñoz y Sampallo y logren entrar a la magia del cómic que ellos hacen. Yo hasta aquí. perdón, si llegaron al final de este episodio, muchísimas gracias, soy poderoso sexual, me despido, adiós. Gracias.